¿Qué es la maestría de Derecho Civil y Comercial? Acabamos de terminar la clase, la maestría de Derecho Civil y Comercial, aquí en la Universidad de la Cuenca del Plata, donde hablamos de la empresa y los desafíos que la tecnología y la Cuarta Revolución Industrial le han impuesto. En un tiempo maravilloso de cambios, de transformaciones, hemos trabajado con todos los mestrandos y con personas vinculadas al quehacer empresario de la provincia del Chaco y de Corrientes. Así que creo que esto será muy útil y es muy importante el perfeccionamiento, la discusión y el debate sobre los nuevos desafíos que la empresa tiene en este siglo XXI. Retomando el segundo módulo de este año 2022. Como todos saben, esta carrera comenzó años anteriores con dos módulos, según el nuevo Código Civil y Comercial. El área civil terminamos y hoy comenzamos con la presencialidad. Es decir, que se ha mudado el sistema virtual a un sistema presencial. Vamos a acompañar al profesor Enrico Vítolo que se refiere a las innovaciones en la empresa. Un tema sumamente moderno y que la universidad en la cuenta del Plata. Todo el personal directivo y el mío propio estamos orgullosos en la trama final de esta particular carrera. La verdad que es un placer poder recibir hoy a toda la gente de la Universidad de la Cuenca del Plata. Nosotros desde la institución hemos firmado un convenio de colaboración mutua entre ambas entidades. El fin siempre es poder articular en todo lo que tenga que ver con herramientas para el comercio, en este caso educación y demás. Estamos hoy en el marco de un módulo de Derecho Comercial a cargo del doctor Vítolo, una persona de mucho prestigio en lo que tiene que ver con el Derecho Comercial. Así que esperemos sea una jornada con mucho éxito y que todos los presentes puedan disfrutar y aprender hoy respecto al tema que el doctor Vítolo va a estar explicando.